... ...hoy en Entérate, Ucán el Cuervo... ...la utilización de perros en actividades relativas a la seguridad... ...data aproximadamente de la Primera Guerra Mundial... ...donde los canes adiestrados eran utilizados... ...como apoyos en actividades bélicas... ...eran vistos como elementos intimidatorios... ...y de seguridad... ...poco a poco, los perros se han ido integrando... ...a los cuerpos policiales y militares... ...pasándose de una parte esencial... ...para garantizar la seguridad ciudadana. ¿Quieres saber cómo se creó la unidad canina del cuervo? ¿Sabes cuál es su entrenamiento? ¿Quieres saber qué tipo de raza utiliza la unidad canina? Hoy te lo contamos en la unidad canina del cuervo. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buena. Bueno, Miguel Ángel, como responsable de la unidad canina... ...aquí en el cuervo... ...¿cuál es tu función a la hora de trabajar aquí? Vamos a ver, yo normalmente tengo las funciones encomendadas... ...de cualquier policía de la plantilla del cuervo... ...y aparte pues me hago cargo de los perros de la unidad canina... ...tanto de su adiestramiento como mantenimiento, como... ...si hay que hacer cualquier control, pues ya también va a ser... ...entraría, claro, con los perros de la unidad. Bueno, ¿y cuándo, a raíz de qué se crea esta unidad? Mira, la unidad canina del cuervo es un proyecto que quiso poner en marcha... ...el su inspector jefe, don José Castel... ...en el año, estamos hablando del año 95, 96... ...y donde dos policías, Luis Ramírez y yo, nos ofrecimos para... ...con dos perros de nuestra propiedad, hacer un curso de adiestramiento... ...que el jefe había intentado de concertar con la escuela del ejército... ...pero bueno, en aquellos momentos, la persona que regía el ayuntamiento... ...no lo vio oportuno y se quedó el tema aparcado... ...y ya en el año 2012, estando en una vía en jefatura... ...empiezo a ver por internet que las unidades caninas... ...dentro de las policías locales, pues estaban, se estaban proyectando... ...y cada vez había más, entonces, me surgió otra vez... ...el gusanillo de la unidad canina... ...y entonces, a través de un compañero de la policía local de Triguero... ...pues contacté con él y con dos perros de mi propiedad... ...y con el consentimiento y la colaboración del ayuntamiento... ...pues estuve cinco meses formándose con él. Porque claro, Miguel Ángel, en la unidad canina, en todos los pueblos... ...ahora mismo no está aprobado, ¿verdad?, tiene que aprobarlo... ...a cada ayuntamiento, en cada pueblo... ...mira, eso era algo que en aquella época cuando nosotros empezamos... ...aún no estaba arreglado... ...a raíz de que yo me formé con este compañero... ...claro, era una formación pero no era arreglada... ...eh, salió un curso que fue el primero que se hizo en España... ...para guías caninos... ...y lo ofertó la Escuela de Segura Pública de Extremadura... ...¿vale?, entonces yo eché la instancia... ...eh, el ayuntamiento me autorizó... ...y una vez que pasamos las pruebas de selección de dicho curso... ...eh, creo que entre, habíamos más de 50 localidades de toda España... ...bueno, pues fuimos seleccionados junto con un perro que teníamos aquí en la unidad... ...para poder hacer el curso. Es decir, Miguel Ángel, desde que se creó esta unidad... ...estás tú estudiando y formándote en este tema, ¿verdad? Sí, yo estuve ahí en Badajoz, estuvimos seis semanas... ...fue un curso de 340 horas... ...terminé ese mismo curso, lo terminé un sábado... ...y el domingo cogí las maletas y me fui una semana a un seminario a Burgos... ...vale, que fue donde yo pude aprender de mano de... ...del instructor jefe de allí de la unidad canina de Burgos... ...Javier Macho, que fue la persona que ha impulsado el tema del marcaje Lapa... ...que es el adiestramiento, bueno, el método de trabajo que nosotros utilizamos aquí... ...Javier Macho lo introdujo en las policías locales de España... ...y me lo conocí allí en Badajoz una semana, que estaba como instructor... ...y a raíz de ahí, pues me invitó una semana allí junto con otros compañeros... ...y fue donde aprendí este tipo de trabajo. Me has dicho que lo del marcaje Lapa, ¿en qué consiste la obra de...? Mira, el marcaje Lapa es un sistema de trabajo, ¿vale?, que lo ha impulsado... ...a este compañero, y que ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir... ...que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía es el tercer año que lo ha estado... ...bueno, mentira, es el cuarto curso que ha impartido... ...de 540 horas, de 520 horas, ¿vale?, el marcaje Lapa es un sistema de trabajo... ...en el cual el perro, a la hora de cuando detecta la sustancia... ...que será asociado a su memoria olfativa, se sienta, se tumba o marca... ...con las manos levantadas, ¿vale?, con la nariz, con la trufa de la nariz... ...pegada justamente en el lugar donde se encuentra la sustancia oculta. Es un sistema, ¿vale?, que a las policías locales es el que mejor se adapta... ...no quiere decir que sea el que mejor funcione, para mí sí... ...pero bueno, hay otros compañeros que trabajan con otras metodologías... ...y cada uno tiene su opinión, para mí después de estos años... ...que llevo medio en este mundo y con la formación que he recibido... ...he tenido la oportunidad de ver a YNR, mozos de escuadra... ...Guardia Real, Guardia Civil, Policía Nacional... ...he podido compartir con instructores del ejército... ...Royal Poli de Gibraltar, con la policía inglesa... ...y para mí es el que mejor se adapta al trabajo nuestro de la policía local... ...porque es un método que el perro nunca araña, nunca muerde... ...no daña nada, quiere decir que es un sistema limpio... ...y aparte, tú justamente, cuando el perro marca justamente... ...en el lugar donde está marcando, tú retiras el perro... ...y detrás de donde haya marcado el perro... ...tiene que estar la sustancia oculta. Aparte de limpio, cómodo para la hora de trabajar vosotros, ¿verdad? Es muy cómodo, es muy cómodo y yo creo que... ...bajo mi punto de vista, es el que mejor se adapta... ...al trabajo de las policías locales... ...el trabajo nuestro es un trabajo más de prevención... ...de presencia, de charla a los institutos... ...de prevención en los recreos, en la zona de Botellona... ...entonces nosotros está un trabajo más encaminado al menudeo... ...y claro, es más fácil que un perro... ...si el perro marca de esta manera... ...a la hora de detectar una pequeña cantidad de drogas... ...si te lo marcas injustamente con la trufa pegada... ...es más fácil a la hora de localizarla y de recuperarla... ...de la otra manera, normalmente cuando son pequeñas cantidades... ...pasan desapercibidas con el follaje de la naturaleza o con la tierra... ...y sería casi imposible de recuperarla... ...y de poder ponerle nombre a ese infractor, ¿no? Bueno Miguel Ángel, hablando un poquito de formación... ...¿cuál es la formación que tú tienes a nivel académico? Mira, a nivel académico de guía canino... ...tengo un curso, ¿vale? Tengo una acreditación por parte del Ayuntamiento de Triguero... ...con 250 horas... ...luego tengo otra de 340... ...por la Escuela de Seguridad Pública de Extremadura... ...que fue el primer curso de guías canino de perros detectores... ...que se hizo en toda España... ...a raíz de ahí, luego tengo uno de 520 horas... ...como instructor en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía... ...¿vale? Luego tengo otra de 520 horas... ...que fue la homologación del título de Extremadura... ...lo homologué por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía... ...y tuve que hacer un curso de 5 meses... ...y luego la más reciente que tengo es... ...otra de 520 horas... ...que ha sido por la Escuela de Seguridad Pública de los Barrios... ...a través, por delegación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía... ...que como instructor, guías canino, ¿vale? He estado 1.240 horas, la he ejercido como instructor... ...en los cursos que oferta la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía... ...que es donde se forman todos los policías locales de Andalucía... ...en tema de guías canino, bueno, y de cualquier materia policial. Y Miguel Ángel, ¿te compagina bien el trabajo con los estudios... ...a la hora de hacer un curso? Bueno, yo la verdad que... ...tengo que agradecer al Ayuntamiento y a mi jefatura... ...bueno, el hecho de que nosotros somos una plantilla pequeña... ...y claro, yo no puedo estar físicamente... ...no puedo estar tanto tiempo fuera de la plantilla... ...entonces mi jefe lo que hago... ...cuando sé las fechas de los cursos... ...la semana esa que tengo que asistir... ...lo que hace él es que me acumula los descansos míos... ...me los va acumulando en esos días... ...para que no merme mi ausencia... ...no merme el servicio, ¿sabes? Mi servicio siempre queda cubierto porque... ...no porque lo hagan otros compañeros... ...sino porque yo antes de irme o después de venir... ...yo tengo que echar las mismas horas... ...que echar cualquier compañero a mí... ...entonces yo lo que hago es perder los de mis descansos. Yo te voy a decir ahora mismo... ...que tú realmente pierdes tu descanso para seguir formándome... ...para seguir formándome y formando a otros compañeros. Bueno Miguel Ángel, me hablaban que tus perros son tuyos... ...antes fuera de cámara... ...pero también suelen haber perros que no sean de vuestra propiedad... ...o siempre son de vuestra propiedad... ...mira, los perros que yo he enseñado... ...son perros de mi propiedad, ¿vale? ...algunos los he comprado... ...no me he gastado mucho la verdad... ...porque bueno, cuando ya tienes experiencia en este mundo... ...te das cuenta de que cualquier perro que tenga cualidades... ...pues vale y no tiene necesariamente por qué haberte costado mucho dinero... ...los míos la mayoría son perros... ...los de muchos compañeros que yo les he ofertado o les he regalado... ...son perros de familia que no lo pueden tener en su casa... ...por eso mismo, porque son perros con mucha actividad... ...y perros que son muy inquietos... ...y claro, eso en una casa no... ...no hay quien pare con ellos... ...sin embargo a nosotros nos vienen estupendamente... ...porque son perros muy predispuestos al trabajo... ...entonces esos perros son de mi propiedad... ...lo único que pasa es que yo... ...su uso los tengo cedidos al ayuntamiento... ...mediante un contrato de cesión... ...quiere decir que... ...los perros son míos, de mi propiedad... ...pero su uso están cedidos al ayuntamiento del Cuervo... ...los perros los pago yo... ...el pienso, vacunas, mantenimiento... ...todo eso lo pago yo... ...el... ...tengo una furgoneta del Plan Nacional de Drogas... ...que la solicitamos al Plan Nacional de Drogas... ...para la unidad canina... ...y el ayuntamiento corre con los gastos del seguro... ...y del gasoil... ...en este caso porque tú tienes... ...pero si hay algún policía, un instructor de caninos... ...que no tenga... ...hay muchas unidades caninas... ...que los perros los compran... ...¿vale?... ...entonces van a criaderos... ...y los pagan... ...son perros propiedad del ayuntamiento... ...y los paga el ayuntamiento... ...son perros que pueden oscilar... ...entre 2.000, 2.500 euros... ...3.000 euros... ...depende... ...la tipología del perro... ...¿vale?... ...¿y el tipo de comida es igual que otro perro... ...como al tener más actividad necesita comer?... ...el perro teniendo un pienso... ...de alta energía bueno... ...es suficiente... ...son perros de trabajo... ...son perros que tampoco pueden estar muy gordos... ...son perros que están... ...continuamente trabajando... ...y tienen que estar en un estado de forma... ...como cualquier atleta... ...y el tema del trabajo... ...¿suelen trabajar mucho los perros?... ...¿necesitan descanso?... ...los perros lo normal es que cada 20 minutos... ...se le vaya dando unos intervalos también... ...de 15 o 20 minutos de descanso... ...también va en función del... ...del tipo de perro... ...y de toda la raza... ...no tienen el mismo aguante... ...la misma capacidad de trabajo... ...entonces claro... ...uno siempre busca... ...la herramienta más óptima... ...pero que también tienes que optimizar... ...la herramienta que tienes... ...entonces tú siendo sabedor del perro que tienes... ...sabes qué tiempo le tienes que ir dando de pausa... ...para que... ...el tiempo que lo vayas a tener trabajando en el control... ...porque el perro trabaje a un nivel óptimo... ...pues todo lo que sea que ya el perro una vez vaya saturado... ...es ir hacia atrás... ...eso no te conduce a nada, al contrario... ...el perro siempre tiene que quedar con ganas de trabajar... ...que al fin y al cabo son ganas de jugar... ...si no hay ganas de jugar, no hay ganas de trabajar... ...que realmente para ellos es un juego, ¿verdad?... ...el trabajo del perro va basado todo en el fuego... ...ustedes lo habéis visto que él... ...siempre... ...bueno, lo habéis visto... ...luego lo vamos a ver en el ejercicio que hagamos... ...de que el perro... ...trabaja y busca... ...buscando la recompensa que es el churro... ...el rodillo o la pelota en su defecto... ...pero que él, todo el trabajo del perro va canalizado a través del juego... ...bueno Miguel Ángel, ¿y cómo has llegado a ser instructor de policía? Bueno, yo he llegado a ser instructor de perros detectores y de Díaz Canino... ...por la apuesta que hizo por mí el jefe de la policía local de la Puebla Casalla... ...que era el coordinador de los cursos de la Escuela de Seguridad Pública... ...y de Javier Macho... ...que era uno de los instructores que había en la Escuela de Seguridad Pública... ...ellos me conocían, sabían... ...bueno, me conocían y sabían los perros que tenía y cómo trabajaba con ellos... ...y apostaron para mí para que formara parte del equipo formado de ellos... ...y la verdad que llevo ya con ellos tres años y muy bien... ...ahora tenemos previsto de impartir un curso por la FEM... ...la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿vale?... ...se presentó un proyecto, lo han aprobado ahora... ...y antes de que termine este año tenemos que empezar con él... ...que es una... ...la verdad que es un proyecto ilusionante e importante. Y Miguel Ángel, ¿a la hora de trabajar con los perros... ...¿se requiere mucho tiempo para enseñarlos? Mira, los perros es... ...al principio no es la cantidad de tiempo... ...sino la constancia, ¿vale?... ...eso empieza como todo, como el que empieza a correr... ...el que empieza a correr no corre del tirón tres horas... ...lo empieza por diez minutos, dos minutos, cinco minutos... ...y progresivamente igual... ...un perro cuando empiezas a entrenarlo con diez, quince minutos diarios es suficiente... ...le va dando a lo mejor dos, tres días de descanso a la semana... ...pero sí tiene que ser muy constante, ¿vale?... ...para que el adiestramiento no corte y vaya siendo constante y vaya subiendo. Es como cualquier deportista, ¿verdad? Sí, incluso cuando ya el perro está adiestrado... ...requiere de un mantenimiento y de un adiestramiento... ...no necesitas dedicarle tanto tiempo... ...pero sí, esto no es una máquina que tú la programas y no se le va al forward... ...esto tiene que ser un entrenamiento constante... ...cada vez tú le vas cambiando los escenarios... ...le vas complicando más las cosas... ...donde tú ves que el perro falla y empieza a trabajar ahí para reforzarlo... ...para que el perro vaya a un nivel óptimo... ...pero que es algo que es diario... ...cualquiera que me conozca o me vea sabe que yo... ...diariamente le dedico tiempo a los perros. Bueno Miguel Ángel, estamos viendo que tenías un libro ahí... ...que nos querías enseñar, que lo habías editado tú, ¿verdad? Sí, mira... ¿Es escrito por ti? El libro está escrito, editado y maquetado por mí... ...fue un proyecto que tenía en mente y que me ilusionó bastante... ...y me puse con él y bueno, hasta que vio la luz... ...tan solo saqué 75 copias, es un libro que no está a la venta... ...porque yo no he querido sacarlo a la venta, ¿vale?... ...porque el libro consta de tres partes... ...una parte que es la parte donde yo me he iniciado... ...por de dónde empecé y los pasos que yo he dado... ...otra parte que es la parte de Aucapol, ¿vale?... ...Aucapol es una asociación... ...la Asociación de Miembros de Unidades Canarias de Policía Local... ...que nació en Burgos, fue el proyecto que pusimos en común... ...entre cinco compañeros... ...y que bueno, a día de hoy... ...es la que se ha encargado hasta el día de hoy... ...de la formación de muchos policías locales... ...en toda Andalucía... ...desde Aucapol te puedo decir que bueno... ...hemos estado en contacto directo y hemos hecho varias... ...varios seminarios ahí con la Arroya Gibraltar... ...la Arroya Gibraltar Pólida, ahí en Gibraltar... ...hemos estado en Inglaterra... ...hemos estado en la Escuela del Pardo de la Guardia Civil... ...me hablabas también de Miguel Ángel de una película también... ...¿participarás en una película vosotros? Sí, sí, sí... ...hace varias semanas... ...nos requirieron una productora alemana... ...nos llamó para que participáramos en la filmación de una película... ...Caravana, ¿vale?... ...que la protagoniza el... ...el actor, que es el actor principal de la película Dunkerque... ...y hemos estado ahí en Ajecira grabando... ...la verdad que bueno, otra experiencia más... Bueno, Miguel Ángel, ya estamos escuchando a los perros que tienen ganas de hacer un par de ejercicios... ...podemos ir a verlo y a ver cómo podemos entrenar... Sí, hombre, claro... ...para que el pepe pueda grabar... ...la vamos a poner aquí... ...venga... ...ssh... ...vente para acá, Juan Antonio... ...bueno Miguel Ángel, otra de las perras que tú tienes, ¿ella se llama?... ...vamos a ver, esto es una cachorra de pastor holandés que se llama Bruja, ¿vale?... ...esta es una perra que ahora mismo está en formación... ...va bastante avanzada pero estoy esperando que... ...que madure todavía un poco más para poder empezar a... ...¿qué edad tiene ella?... ...esta perra tiene un año y medio largo... ...vale... ...vale, y lo que tú vas a hacernos ahora es como... ...vamos a hacer una pequeña demostración... ...porque el punto a punto es el origen del adiestramiento del perro detector... ...porque aquí es donde se le va creando la rutina de búsqueda... ...donde se le asocia el olor, donde se le asocia el marcaje... ...entonces para que veáis... ...de primera mano como son los inicios del adiestramiento en detección... ...es lo primero que es... ...es lo primero, el punto a punto... ...pues vamos a ver la pequeña demostración, Miguel Ángel... ...Venga, Bruja, busca... ¡Chup! ¡Buena! ¡Buena la boca! En este momento, Miguel Ángel, es cuando tú ya lo vas asociando con su juguete... ...para que se vaya acostumbrando, ¿no? Claro, no, el juguete lo lleva ella de antes... Ya lo lleva de antes, ¿no? El juguete, ella tiene que tener... ...ya, antes de empezar el adiestramiento... ...yo ya le he cargado el job, el comando... ...y ella ya sabe que cuando yo digo job... ...ella puede venir a recoger su juguete... ...ahora si quiere pasamos y empezamos... ...a que haga una pequeña búsqueda por el exterior de un vehículo... ...y luego otra en el interior del vehículo... ...ahí, ¿vale? Vale, ¿y el perro se va a montar dentro del coche? El perro va a entrar dentro del coche y tiene que empezar a buscar... ...y marcar igual que si fuera afuera... ...mira, esta se la vamos a poner aquí... ...ahí... ...venga, entra Pepe... ...ven aquí... ...aquí... ...eh, aquí... ...aquí... ...aquí... ...venga, busca... ...muy bien, chica... ...y una pequeña duda que tengo yo... ...todos estos perros y todas las perras que nos están enseñando... ...suelen oler varios tipos de sustancias o solamente se les enseña... ...esos perros tienen asociados ahora mismo... ...pachín, marihuana, cocaína, heroína, LCD, MDA y éstasis... ...¿vale? ...son seis sustancias... ...¿y los perros que son por ejemplo para los coches bomba y todo... ...van aparte de estos perros? ...esos son perros detectores de explosivos... ...y esos perros por ejemplo no pueden tocar la sustancia... ...podrían utilizar este tipo de marcaje... ...pero en vez de tocar la sustancia deberían de quedarse... ...en una distancia alejada por seguridad para el perro y para el guía... ...de no activar el explosivo... ...claro, marcaría para quien acercarse, ¿no? ...claro... ...tienes que, bueno... ...condicionarla a que... ...a base de premios... ...de que ella no puede tocar la sustancia... ...igual que ella... ...sabe que hasta que no toque donde está justamente la sustancia... ...no hay premios... ...para el de explosivos sería justamente lo contrario... ...se aproxima pero no llega... ...y Miguelán estas demostraciones que nos estáis haciendo... ...¿váis por varios pueblos ofreciendo estas demostraciones... ...para que la gente vea cómo trabajan los perros? ...mira, nosotros participamos... ...eh, bruja, aquí... ...participamos en muchas... ...nos llaman para hacer muchas exhibiciones solidarias... ...estuvimos en Ubrique por ejemplo... ...en una exhibición que se hizo en... ...a favor o en homenaje a Juan Cadena... ...el policía de Puerto Serrano que perdió un ojo... ...hemos estado en Plasencia... ...hemos estado en... ...Giménez de las Fronteras... ...en Jerez de las Fronteras se han hecho también... ...aquí en el Cuervo se han hecho un par de ellas... ...por el tema de la agrupación del Rocío... ...en el Instituto también se han hecho algunas... ...en la Puebla de Casalla también he participado en algunas... ...en FIBE, en el Palacio de Congreso de Sevilla... ...también me han invitado... ...ahora voy a rondas... ...esa semana que es una jornada de la Policía Local... ...y nos ha invitado... ...a dar una ponencia sobre este tipo de trabajo... ...del marcaje Lapa... ...y a participar en varias exhibiciones... ...que se van a hacer en la localidad... ...porque claro, es un espectáculo lo que dan... ...pero realmente para ustedes es una gran ayuda... ...a ver, no es... ...con las exhibiciones lo único que se hace... ...es de acercar un poco más... ...lo que es la imagen de la Policía al Ciudadano... ...y demostrar también lo que son capaces de hacer... ...los perros de las unidades caninas de la Policía Local... ...del servicio que pueden prestar a la ciudadanía... ...y Miguel Ángel, ¿tú crees que hay una tecnología... ...que pueda estar más avanzada ahora mismo... ...que el olfato de un perro? ...no, ahora mismo no... ...ahora mismo no, el olfato del perro... ...es... supera al del humano muchísimo... ...estos perros son capaces de discriminar... ...una cantidad de olores inmensas... ...y aparte también se le puede asociar muchísimos olores... ...pero que la capacidad olfativa de un perro... ...es muy superior a la del humano... ...y donde entra el perro no pueden entrar muchas máquinas... ...bueno Miguel Ángel, se lo hemos puesto un poquito... ...a la madifida y está dentro del coche... ...ahora se la vamos a meter dentro del vehículo, ¿vale? ...buena... ...venga... ...sí... ...eh... ...vale... ...ven... ...lo rápido que le ha dado... ...y él está esperando ahora mismo que yo le dé el... ...yop... ...corre... ...buena... ...yoppa... ...buena chica... ...mira, pues le vamos a poner... ...cocaína de jugado... ...vale... ...y luego le vamos a poner cocaína de la calle... ...porque es diferente... ...porque la de la calle... ...la del jugado viene con un grado de pureza de un 80%... ...y la de la calle viene ya muy cortada... ...es decir... ...la, por ejemplo... ...la de jugado sería más pura que... ...cara es más pura... ...entonces... ...porque la de la calle... ...al principio... ...lo que interesa es que tú le asocies al perro... ...el olor lo más puro posible... ...¿vale?... ...ya luego el perro... ...aunque lleve otra sustancia... ...el perro va a discriminar a otra sustancia... ...porque él... ...la que tiene sociedad es la que... ...realmente tú le has asociado... ...en un principio... ...más pura que es la cocaína... ...que con el tiempo empezará a asociar... ...la sustancia que lleva de corte... ...claro... ...pero luego tú... ...tendrás que empezar a discriminarle... ...ese tipo de olores... ...entonces vamos a poner muestras... ...de una y otra... ...en los muñecos... ...le vamos a poner... ...tres muestras... ...a diferentes alturas... ...y vamos a combinar... ...la droga de jugado... ...con la droga de la calle... ...mira... ...aquí por ejemplo... ...le vamos a poner... ...droga de jugado... ...abrele el bolsillo este... ...este de aquí ¿no?... ...vale... ...esto es... ...una paquetilla... ...te lo dejo cerrado... ...si, cierra, cierra... ...de la calle... ...y luego... ...le vamos a poner donde... ...levantale el calcetín a este... ...este, este mismo... ...el de este lado... ...el de este lado ¿no?... ...si... ...cuánto le da media... ...abre ahí... ...vale... ...y ahí le vamos a poner otra... ...y a ver lo que te he dicho antes... ...él va con mucha intensidad... ...pero poco a poco... ...va a ir bajando la intensidad... ...la búsqueda... ...ve... ...he marcado la primera... ...chup... ...viene a su mordedor... ...le quitamos... ...un mordedor... ...auch... ...busca... ...eh... ...buesca... ...eh... ...mira... ...busca... ...pero que no le dé tanto... ...lo como así los otros... ...pero... ...a poco a poco lo van encontrando... ...no... él va bajando en lo que es la intensidad de la búsqueda y se vuelve más minucioso. ¡Yup! ¿Ves? Ha marcado la segunda y le quedaría otra. Él, al principio, claro, sale venteando y sale más loco, pero una vez que él ve que no encuentra partículas de celos en el aire, sabe que puede haber otra sustancia que no despida tantas partículas y que para eso tenga que concentrarse y ir más minuciosos que en este caso. ¡Auch! ¡Auch! Venga, busca. ¡Ve! Esa es la de la caña. Ahí la tienes. ¡Chup! ¡Olé! Bueno, gordo. ¡Olé! ¡Bueno, gordo! Bueno Miguel Ángel, después de todo lo que nos ha explicado antes en esta primera parte, estamos ahora aquí con un pequeño perro, ¿cómo se llama? Estamos con Urco, es un pastoro verga malinois de cuatro años. Cuatro añitos. Y está adiestrado con el método de trabajo, el marcaje de la paz. Ahora hemos colocado sustancias en tres puntos de aquí del parque y vamos a hacer una búsqueda con el suelto para que intente localizar la sustancia donde las hemos colocado. Ahora vas a hacerme una pequeña demostración, ¿me da una pequeña demostración? Sí, vamos a intentar desimular como que estamos haciendo un registro en cualquier parque de la localidad. Entonces el perro va a empezar a olisquear todos los elementos que hay en el parque y donde él detecte ese olor que tiene ya asociado a su memoria olfativa, pues marcará. Se quedará tumbado, sentado o de pie con la nariz pegada justamente en el lugar donde se encuentre oculta la droga que hemos escondido. Bueno Miguel Ángel, has dicho que tiene cuatro años, una edad muy corta. ¿Con cuántos años más o menos suelen empezar los perros? Lo normal y lo ideal. El perro de trabajo empieza a distrarse desde que nace, ¿vale? Porque hay un periodo de socialización donde hay que coger el cachorro y prepararlo para la cotidianidad diaria de la vida que va a tener en la calle. Que el perro no tenga miedo a los ruidos, no tenga miedo a la gente, que el perro esté acostumbrado a los suelos, a cualquier ambiente, a entrar en un coche, a salir de un coche, para que luego todas las situaciones que se le puedan dar en el trabajo diario, él no tenga problemas ninguno. ¿Y cómo hacéis la selección de los perros? ¿Qué características debe de tener? Tiene que ser un perro que no le dé miedo a nada, un perro valiente, un perro que sea muy juguetón, que no sea agresivo para nada, ¿vale? Porque luego tenemos que... estos perros normalmente se utilizan mucho para el registro en personas. Entonces tiene que ser un perro que nos muestre agresividad hacia las personas. ¿Ya de pequeño lo vayas estudiando y vayas viendo cómo...? Tú vas viendo las cualidades del perro conforme va creciendo y tú lo vas viendo que se va desarrollando, vas viendo las cualidades que vas teniendo, que son las que cuanto más juego y más indiferencia muestre hacia todo lo que hemos hablado antes, mayor predisposición tiene el perro a la hora de trabajar. El perro trabaja por juego, él buscando una recompensa. Es decir, que el perro no trabaja por trabajar, él trabaja porque sabe que cuando realice la conducta que tú le has enseñado desde los inicios del adiestramiento, él va a recibir una recompensa, que en este caso es su mordedor, su juguete. Bueno, Miguel Ángel, por todo lo que me estás hablando, diremos que todos los perros no valen para después trabajar con vosotros, ¿verdad? No, a los perros no. Aparte se pide un perro que esté siempre predispuesto, un perro que esté muy conectado al guía, un perro que siempre tenga la predisposición de las ganas de jugar, ¿vale? Que al final, por ahí, por el juego que analizamos nosotros lo que es el trabajo. Claro, con más ganas tenga, más rápido va a encontrarlo, ¿verdad? Más, claro, con más ganas va a ir, más con más alegría. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración para que lo veamos. Mira, busca. Ahora estamos viendo cómo va olfeteando, ¿verdad?, por ahí. El perro tiene que ir oliendo y cuando detecte el olor que él tiene asociado, ¿ves? Ahora mismo el perro está marcando, te está indicando el lugar donde está, justamente el lugar donde está. Y ahora hasta que yo no le dé una voz, ¡Chop! Él viene a recoger su juguete. Siempre se queda quieto hasta tu voz, ¿eh? Hasta que yo no rompa con el job. Él sabe que ya, una vez que yo rompo con el job, sabe que puede venir a recoger el premio. Puede decir que no tengo por qué estar encima. ¡Aucho! 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 ¿Vale? Le quito el mordedor y automáticamente, ha visto lo que ha hecho, ya él sale otra vez a buscar, porque él lo que quiere otra vez es... ¿Y de tanto que está jugando con esta sustancia, ellos suelen cogerla o algo o nunca suelen tocarla? No, no, él nunca la toca. ¿Ves? Pero ahora mismo está venteando. ¿Ves? Ya le está dando el olor de donde está colocada la sustancia. ¿Ves? Ahí está, él no la muerde ni la toca. Ahí está parado hasta que tú le dé la voz, ¿verdad? Hasta que yo le dé otra vez el job. ¡Aucho! ¿Va a buscar otra vez de nuevo? Ya, va a buscar otra vez. Que realmente, Miguel, es lo que tú dices. Prácticamente para ellos es un juego, porque van buscando... Es un juego, es lo que va buscando, es su recompensa. Va con la sustancia y después ve lo que quiere, al final el morde... Él lo que quiere es el... Mira, ve cómo se ha vuelto. Se ha vuelto, le ha dado el olor de la sustancia y él se queda ahí hasta que yo le diga... ¡Chop! Realmente, Miguel, a mí me tiene que estar fuerte, porque viene con una inercia, ¿verdad? Realmente, que son perros que son muy predispuestas a razas de perros, una raza de perros muy potentes, que está muy predispuesta a este trabajo. ¡Aucho! Y él lo que hace muere es con esto. Se lo puede estar todo el día tirándose, lo que él te lo tira, te lo trae. ¿Cada perro que lo distrae suele tener su mordedor para encariñarse con él? Lo normal es que el perro, ¡oucho! Se... ¡Platche! ¡Platche! Vaya a... Con el mordedor lo único que pasa es que cuando tú lo premias, si estás en la vía pública, estás en la carretera donde cruzan coches, cuando tú lo premias, el perro viene a la mano y tú ya tienes el control del perro. Por ejemplo, la perra que vamos a sacar ahora es una labradora, y ella va más que por presa, porque este perro va más por presa, ella va más... ¿Por la pelotita? Ella va más por caza. Entonces ella, y la ves, automáticamente yo le quito el mordedor y el perro ya está otra vez... ¡Yop! ¿Vamos realmente con el mordedor lo que hace es tener todo el control? Lo que tiene más es el instinto de caza, entonces es perseguir a la presa, la pelota. El problema de la pelota es que el inconveniente es que aunque a ella le chifla mucho, tú tiras la pelota, la pelota bota, y en cualquier bote puedes salir a la carretera y puedes provocar un accidente o que le ocurra algo al perro. Pero al final uno lo que busca es lo que más le gusta al perro, el juguete que más le gusta, es el que nosotros le ofrecemos. Pero lo ideal es esto, un mordedor. Bueno, Miquel Ángel, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a quitar la sustancia que el perro que hemos sacado antes ha marcado, y la vamos a colocar en otro lugar diferente para sacar a la otra perra, que sea en otros ejercicios diferentes y en otros elementos diferentes. Para que la gente que nos está viendo vea que en cualquier sitio realmente... El perro puede localizarla en cualquier sitio. Por ejemplo, esta que hemos puesto aquí la vamos a meter en una papelera, en esta. No es raro que nos encontremos de que esta perra marque o intente o se interese por el lugar donde antes ha estado la droga porque seguramente tienen restos de los. Entonces, claro, es muy corto espacio de tiempo el que hemos dejado entre quitarla de un sitio y ponerla de otro. Y por lo normal la perra puede que llegue a interesarse por el olor. Lo que pasa es que, claro, que ese olor que ella va a llegar a interesarse, como ya no está la sustancia, yo no se lo voy a premiar. Pero que igual hay sitios o veces en que tú le pasas el perro a algún sitio o a alguien y te están marcando y realmente, aunque no haya droga, sí hay restos de olor de esa droga. Claro que alguna persona puede tenerla en el bolsillo, pero ya no la tiene en ese momento. Pero se queda impregnado y esos restos de olor también los marcan estos perros porque están acostumbrados a trabajar con muy poco umbral de olor. Sabes lo que te digo, nosotros trabajamos con muy pequeñas cantidades, pequeñas cantidades, mínimas, ¿sabes lo que te digo? Al principio cuando se le asocia el olor le meten mucho olor, pero que luego le va bajando el umbral del olor para que marque hasta un canutillo o menos de un canuto. Y esta, por ejemplo, la vamos a poner aquí, en una inborna. Aquí. Como si alguien la hubiera tirado. Y la del... La del árbol, ¿no? Se la vamos a poner... Sentarse ustedes dos aquí, se la vamos a poner a uno en el calcetín. ¿Vale? Aquí hay otro pequeño ayudante, ¿no? Sí. Vale. La vamos a meter aquí. Pues vamos a ver esta pequeña demostración, ¿no, Miguelán? Vamos a ver si quiere trabajar esta perra o no. Bueno, Miguelán, estamos aquí ahora con otra raza de perros. ¿Qué raza es este perro? Esta es una labradora. Una labradora. Es chocolate, tiene cinco años. Esta la crie yo de pequeñita, con treinta y tantos días. Se la regalaron a mi hija que le daba miel. Total, y como los niños. Los niños son muy caprichosos y al final, pues la perra es el padre. Yo la tenía, pues lo que hice fue aprovecharla para... para diestrarla para el tema del trabajo. ¿Y está trabajando ahora mismo contigo? Sí, sí, sí. Además lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver esta pequeña demostración, Miguelán. Venga, busca. Bueno, Miguelán, antes había sacado un perro, ahora una perra. ¿Influye, por ejemplo, que la perra se quede embarazada o algo? Claro, no va a influir, baja el rendimiento de la perra. ¿Ves? Mira, ahora mismo estaba marcando, está con el hocico pegado ahí, está esperando que yo le dé la orden. Aunque yo no la mire, ella está marcando. ¡Chop! Ya está desesperando. Y ella viene a por su pelota. Eso es lo que has comentado antes, ¿no? Ven, ven aquí. 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 Claro, Miguelán, porque realmente a la hora de entrenarlo no podrá estar en una plaza como estamos hoy, estará en un recinto de que sabe que no puede haber problemas. La pelota, tú la tiras, siempre se busca un sitio para el control, seguro, ¿no? Pero que nunca hay que estar muy pendiente de evitar este tipo de incidentes. Busca, venga. Y ella ahora pasa de ese e iría a buscar otro. Ya, ya sabe, que se lo ha marcado. Que se lo ha marcado, que ya no hay más premios. Que eso es otra cosa que se trabaja. También hay que decir que se nos ha puesto un poquito más difícil, le hemos abierto un poquito más el campo. Pues no, no importa. Ella tiene que buscar por... Mira, ve, está llegando a donde... En los locos le daba. Le daba a donde estuvo antes. Tampoco, Miguelán, hay prisa realmente, ¿verdad? No, no, no. Porque hay que esperar a que el pelo trabaje. Ella se está interesando. Ve, incluso puede llegar hasta que llegue a marcarla. Venga, chocolate. Vamos. Sigue. Venga, busca. Pero es que pasan por al lado y es que del tirón... Ha visto el giro que ha hecho. Vale, y ahora ella está buscando la manera de acomodarse. Está marcando el punto exacto donde está la sustancia. Y ahora lo que está esperando es que yo le diga el job. Es que es increíble porque es que pasan por el lado y del tirón se vuelve. Se van despidiendo partículas de los ojos y ellos van, tú los ves que van corriendo mucho, pero siempre van metiendo olfato. ¿Y con la boca te marca justamente donde está la sustancia? Ella, con la trufa de la nariz, marca el punto exacto donde está la sustancia colocada, ¿vale? Que es algo más cómodo a la hora de trabajar con ellos, ¿verdad? Claro, es que tú nada más que te tienes que ir, además, siempre con la misma humedad de la nariz te deja marcado el punto donde está marcando. Tú luego lo que tienes que mirar es detrás de donde el perro ha marcado y ahí se encontrará el lugar donde se haya oculta la droga. Dado de cuenta que nosotros buscamos el foco del olor, ¿vale? Lo que antes le ha dado ha sido el cono. Entonces ella, una vez que le da, va cerrando, cerrando, cerrando hasta que llega al punto aquí. Eh, mira, busca. Y cuando está la droga dentro de la ropa o algo, Miguel Ángel, ¿suele costarle un poco más de trabajo? No, no, para nada. Mira, ahí queda el resto porque era una droga muy fresca. ¿Y estaba en el algo? Venga, busca. Busca. Además, las dos sustancias están muy cerca ahora mismo. No puede darle olor y creerse que es esa, ¿verdad? Venga, no, no. Le está dando la que estaba ahí porque tienen que quedar recto de haberla dejado. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien, busca. Vale, vale, vale. Busca. Ven. Ahí, ahí. Levántate, José Luis. Anda un paso. Vale, párate. Venga, búscalo. Búscalo. Anda un paso para atrás. Vale. Donde se mueva, la perra va a detrás. Búscalo, venga. Búscalo, venga. Chup. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Bueno, Miguel Ángel, lo que me hablabas antes por el tema de que no pueden ser, por ejemplo, peligrosos los perros es por estas cosas, ¿no? Si le tiene que buscar a la boca alguna persona. Cualquier crío, cualquier persona agrediendo de los perros, hace cualquier espabiento, cualquier gesto con las manos de miedo o incluso de amenaza, el perro no tiene por qué agredir a nadie. Incluso aunque le peguen, el perro no tiene por qué mostrar agresividad. Porque, claro, hablamos de animales y estamos hablando con niños, pero alguna persona a mí o más adulta puede salir corriendo o querer agredir a un policía y el perro debe estar siempre... El perro, además, incluso los perros que se trabajan en protección, el perro tiene que morder siempre a la orden del guía, no por iniciativa del perro. O sea, lo que te digo, aunque tú lo tengas enseñado a morder, pero siempre tiene que morder a la orden. Porque luego la responsabilidad no es del perro, la responsabilidad es del... De la persona que está trabajando con él. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por toda tu atención. Y espero que a la gente del Cuervo le haya gustado un poquito más este mundo, que era un poquito desconocido por ahora. Bueno, por lo menos que lo conozcan un poco, ¿no? Cómo funciona y qué es lo que hacemos. Muchísimas gracias por todo. A ustedes. Gracias. Adiós. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando un perro policía se jubila? Bruce es un perro de raza abraco alemán, tiene ahora mismo 10 años y lleva trabajando para el Cuerpo Nacional de Policía desde prácticamente el año y medio. Y creemos que se merece ya el descanso que se le debe dar a todo perro que haya trabajado tanto. Bruce ya tiene plan de jubilación. La asociación Héroes de Cuatro Patas se encarga de buscar un hogar para perros como este que han trabajado toda su vida al servicio de la sociedad. Son héroes de cuatro patas que han salvado muchas vidas. Nosotros lo que queremos es que tengan la mejor jubilación posible y disfruten del resto de sus días con una familia que les mime y les cuide, que es lo que se merece en ellos. Cada perro tiene encomendada una especialidad. Bruce, en el caso de él, es la búsqueda de derechos humanos. Pues son perros que tienen unas características especiales. Son perros que han estado trabajando. En función de cómo sea él y de su carácter, buscamos la familia que concuerde. Formada por policías nacionales Amigos de los Animales, colabora con las unidades caninas de los Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. En dos años han encontrado un hogar a más de 100 perros. Es duro separarse de ellos. Te queda la esperanza, bueno, pues que al final se va a ir con una familia que seguramente le vaya a tratar, le vaya a tratar muy bien. Y en el siguiente programa nos encontramos en Tenotas Musicales, donde conoceremos una disciplina esencial en el desarrollo del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias!